Te cuento que recién hablábamos de los atrasos en un montón de decisiones de política pública del gobierno y que se veía un poco demorado todo lo que es la gestión pública, porque todos hablan de la ley base, la ley ómnibus, pero también hay que analizar los riesgos de la nueva ley ómnibus en beneficio a las empresas extractivas y a la posible eliminación de fondos para políticas ambientales. De hecho salió un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y vamos a hablar con Ariel Slipak, director del área de investigación de FARC. Ariel, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por atendernos, gracias por siempre ser nuestro apoyo desde la parte legislativa ambiental, en el sentido de que cuando hay un tratamiento de una ley importante como esta, ustedes ven algunas aristas que tal vez pasan desapercibidas, pero ustedes hablan de riesgos en la nueva ley ómnibus a nivel ambiental. ¿Me podés contar un poco lo que es Grimen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales? Sí, Pablo, con muchísimo gusto y gracias por la pregunta. Vamos a recapitular un poco. La versión anterior de la nueva ley tenía un capítulo específico, ¿no? Entonces allí era como más nítido que se atacaba en concreto la ley de glaciares, y la ley de bosques, etcétera, entonces la apariencia de esta nueva ley es que no tocaría aspectos socioambientales. En realidad, bueno, en nuestro análisis, que como vos bien decías, lo publicamos, ¿no? El lunes pasado salió, ¿no? El jueves se conoció el texto del dictamen de mayoría y el lunes ya publicamos nuestro análisis. Ya circulaban versiones de la ley, desde luego. Vemos algunas cosas muy preocupantes y que son riesgos, efectivamente, en materia socioambiental. En particular, a lo que aludías en tu intervención recién, básicamente el artículo 5 de esta ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disolver o a intervenir en materia de lo relativo a los fondos fiduciarios públicos. Los fondos fiduciarios son muy importantes para la política socioambiental porque entre ellos, por ejemplo, los programas de bosques, por ejemplo, se manejan con algunas de las partidas de bosques, pero las más importantes con el Fondo de Bosques está el Fondo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, que como sabemos tiene aportes del Tesoro Nacional y además tiene los aportes de las alícuotas de los seguros, exceptuando los seguros de vida. Y después también hay otros fondos fiduciarios que son estímulos a las energías renovables o estímulos a programas como era el FODIS, que también lo disolvieron por el DNU, estímulos a la instalación de paneles solares, por ejemplo, para autoconsumo y conexión a la red. Ese fondo fiduciario, por ejemplo, al Estado Nacional le estaba costando cero porque se estaba financiando con intereses de préstamos anteriores y va y se disuelve. Entonces, esto es solamente el artículo 5, nuestro análisis detectamos como riesgoso, además el régimen de inversiones, el RIGI, observamos que es muy similar a la ley 2496 en su espíritu, aún dando más beneficios tanto cambiarios como aduaneros y como fiscales con estabilidad fiscal por 30 años para grandes empresas que van a terminar siendo grandes empresas extractivas y sin controles ambientales y poniendo, de hecho también se reflejan las modificaciones que proponen para las leyes de procedimiento administrativo para desjerarquizar las audiencias públicas. Ariel, a ver, corregime para que la audiencia también entienda y a ver si yo entendí bien o estoy bien rumbeado, como se decía en el barrio. El tema es, se sacó netamente lo que iba directamente a la parte ambiental, pero el capítulo ambiental se sacó, entonces aparentemente no habría componente ambiental o compromisos ambientales en lo que se está tratando de la ley bases. Pero acá queda demostrado, me parece a mí, la transversalidad de lo ambiental en cualquier desarrollo de política, sea energética, industrial, como lo tomes, y queda también demostrado que si no hay una fundación como la Fundación Ambiente de Recursos Naturales que mira al ojo cada legislación o cada proyecto de ley que se trate, descuidamos políticas ambientales o beneficios ambientales que tendríamos a futuro. ¿Me equivoco? Efectivamente es lo que dijiste, agradezco las palabras hacia la Fundación, pero efectivamente sacan un capítulo específico de lo ambiental, pero lo socioambiental es transversal, como bien decís Pablo, a la política industrial, a la política productiva, totalmente. Todo lo que concierne a una matriz productiva y todo lo que concierne a los derechos son socioambientales. De hecho, en nuestro análisis también, lo que decimos, pero además lo expresamos de manera explícita, lo que decimos es que las modificaciones a la ley de hidrocarburos van a incrementar, ya que hablamos de energía, van a incrementar la pobreza energética. Porque se entiende pobreza energética no como la falta de acceso, sino como una situación en la cual, de nuestro ingreso, una alta proporción se destina al consumo energético, digo, para hacernos del servicio, y eso que quita, limita derechos y limita acceso a distintas posibilidades, ¿no?, de vida. Si en un hogar más del 10% del ingreso se tiene que destinar al abastecimiento de energía, ese hogar tiene menos derechos, acceso a menos derechos. Exactamente. Entonces, vemos que el capítulo de hidrocarburos que modifican 51 artículos son para modificar la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, lo que vemos es un estímulo a la exportación de manera indiscriminada, quitándole facultades al Estado para intervenir en los precios y quitándole facultades al Estado para garantizar el abastecimiento interno. Entonces, y después, bueno, hay como micromodificaciones, les llamo yo, no lo decimos así en nuestro informe, pero hay como pequeñas modificaciones que es todo para flexibilizar el acceso a las autorizaciones, quitarle pequeñas facultades al Estado para recuperar concesiones, favorecer la integración vertical, todo en pos de que esto se exporte, que la empresa haga lo que quiera y la concepción de que el acceso a la energía es un derecho, bueno, justamente la ley Bases tiene la filosofía contraria, ¿no? Ariel, y pregunto en voz alta entonces, y pregunto en voz alta, estas micromodificaciones o estos pequeños cambios, por llamarlo también de otra manera, ¿son producto de las negociaciones que tuvo el gobierno nacional a no tener mayoría en la Cámara? Yo creo que reflejan los intereses de las empresas hidrocarburíferas. Si uno compara las modificaciones que hacen entre, porque nosotros en Farno analizamos la versión de diciembre y circularon dos versiones borradores, tanto en marzo como abril, y después estaba el dictamen de mayoría. Todo circuló por medios alternativos, extraoficiales, etc., y nosotros pudimos acceder al texto del dictamen de mayoría el día jueves, que se trató al mediodía, los propios diputados y diputadas, salieron algunos que reclamaban que no tenían el texto, que se estaba votando, como sucedió antes, y lo que vemos es que las modificaciones en el capítulo de hidrocarburos o el capítulo energético, las modificaciones en la ley de hidrocarburos que hace el capítulo energético están muy parecidas, casi iguales a la primera versión, y me parece que eso ha resultado más que de una negociación con los gobernadores y con diputados y senadores asociados a esos gobernadores, es con las empresas hidrocarburíferas. Lo que sí negociaron fue el tema de las zonas frías, como sabés, hay una tarifa diferencial, hay un subsidio para el acceso al gas en zonas patagónicas y otras, como Malargo en Mendoza, pero también hay otras zonas que de golpe se empezaron a incluir como zonas frías, y el único fondo fiduciario que el Poder Ejecutivo se auto excluye de no tocar es el que es para el gas para garantizar esta zona fría. Pero eso sí fue producto de una negociación en cuanto a temas vinculados a los fósiles con diputados, senadores, pero yo creo que esto corresponde más a una negociación directa o a pedidos directos de mayor integración vertical y demás de las empresas hidrocarburíferas. Andrés, acá un oyente vía WhatsApp pregunta, y entonces, con el informe de FARC y con, digamos, lo que FARC indica en este informe y alerta, ¿cuál sería la solución, cortito? La solución, nosotros estamos abogando para que se rechace la ley. Después tenemos propuestas mucho más amplias sobre la transición energética. Lo que se necesita es revisar las formas de consumo energético, pero garantizarle a la gente un acceso mínimo energético, por lo menos para que acceda a derechos, sobre las... es tan amplia la ley BASES, sobre temas vinculados a impacto ambiental, que en cada proyecto extractivo se hagan evaluaciones acumulativas y se sigan las normativas, estándares nuevos de evaluación ambiental estratégica, que haya más participación, que la transición energética sea popular, sea justa, y no darle un régimen de privilegio como el RIGI a las grandes empresas extractivas. Coincido en un término que dijiste vos para ir cerrando, es tan amplia la ley BASES que es muy difícil un análisis exhaustivo, o llevar mucho tiempo y mucha negociación, ¿no? Exacto. Quita derechos, quita derechos la ley BASES, en definitiva, derechos colectivos. Y justamente ustedes de la Fundación están para revisar y para controlar y para defender los derechos del ciudadano. Andrés, no tengo más tiempo, me encantaría que un día te vengas al estudio, perdón, Andrés en Nápoles, Ariel, Ariel, perdón, se me confundieron los de la FARC, pero bueno, Andrés es un amigo, Ariel, y se me vino a la cabeza. Pero Ariel, capaz que te podés venir con Andrés, ahí está, cerré, mirá. Se vienen los dos y hacemos una linda charla sobre la falta de legislación a nivel ambiental que tiene nuestro país. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Pablo, gracias a todos. Abrazo. Y era Ariel Slipak, director del área de investigación de Fundación Ambiente Recursos Naturales. Todos.